Este es el manifiesto de la OMEP, por el derecho a la educación integral y al juego para los 4 millones de niñas y niños argentinos desde su nacimiento hasta los 6 años de edad. El manifiesto es tu voz. Nos manifestamos para promover cambios en las políticas públicas que impacten en las prácticas sociales y educativas orientadas a la primera infancia. Hay una gran desigualdad, los niños y niñas más pobres tienen menos acceso a la educación inicial. Es momento de reafirmar la legitimidad de la educación inicial y su identidad pedagógica. Los niños somos sujetos de derechos, tenemos derecho a una buena educación. Que les asegure su desarrollo personal, social y cultural. La educación es un bien público y social, por eso solicitamos ampliar la oferta educativa en sus distintos formatos. Garantizar la universalización progresiva de las salas para niños de 0 a 4 años. Asegurar instituciones dignas, saludables, funcionales y seguras. Garantizar el apoyo profesional y material necesario a los niños y niñas con discapacidad. Resguardar el bienestar físico, psicológico y social de los niños desde los primeros meses de vida. Establecer redes de comunicación entre familias, comunidades y escuelas. Implementar políticas integrales para las áreas de educación, desarrollo social, salud, trabajo y justicia. Asegurar un presupuesto propio para la educación infantil. Fijar criterios nacionales sobre la cantidad de niños a cargo de un adulto. Establecer acuerdos sobre la cantidad mínima y máxima de horas de permanencia de los niños en las escuelas. Proveer durante la jornada una cuota alimentaria adecuada. Crear en todos los ministerios provinciales la dirección de educación inicial. Querer a los chicos es pensar para los chicos, pensar en sus derechos. Por eso proponemos una educación integral. Docentes, educadores, profesionalizados, formatos flexibles. La infancia es una cuestión de derechos. Adherí al manifiesto. El manifiesto sos vos. Organización Mundial para la Educación Preescolar. OMEB Argentina. www.omeb.org.ar. Pensamos la infancia.